Hola Fabi, ¿cómo estás? Sí, estamos en uno de los puntos sensibles, estamos en Alta Gracia. Miren, el lugar donde yo estoy parado, soy una de las pocas personas que nos han permitido y solamente nos vamos a mover por un sector. Esta puerta que está acá, nadie pasa, nadie pasa. Les cuento de hecho, recién vino la farmacéutica a traer un medicamento y le dijeron, las chicas le dijeron, tiralo por acá. Cayó la bolsa acá, vino un empleado, le tiró a ese infectante y allá fue la bolsa. Ni siquiera pasa la puerta y obviamente nosotros nos tienen, mirá, están ahí, controlando o no. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Denme un segundo, ya estoy con ustedes porque les quiero mostrar, están las chicas acá. Están las chicas y los chicos, ¿son todas chicas o chicos acá? ¿Hay de los dos sexos o no? Sí, son, es mixto. Es mixto. Solo es mujer. Ah, por ahora son mujeres, están las chicas mirando el noticiero, viéndote a vos Fabi y al Fede. Así que las quiero saludar porque están ahí esperando para que las vean en casa, mis amores. Así que, hola, ¿cómo les va? Buen día. Están ahí muy atentos. Miren lo que es este lugar, es increíble, una casa, una residencia espectacular. Tiene hasta pileta climatizada y todo, pero todo está en las medidas extremas de esta cuarentena. Y están acá, no sé Marce si las alcanzás a ver ahí, porque están prendidas la pantalla del 12. Ahí se van a empezar a ver y se van a empezar a reír. Porque están viendo atentamente, y obviamente lo que le contábamos el otro día, en los jeróticos hace mucho que no está quizás el medicamento, el remedio, la vitamina más fuerte que es la caricia de un familiar, la caricia de un nieto. Eso no está. Pero lo que sí está, hay mucho, pero mucho amor de los empleados y de todo el personal que trabaja en esta residencia. Porque acá viene lo curioso y lo ejemplar. Los empleados están ahí atrás, que es parte, hay otros que están obviamente trabajando y no pueden descuidar. Desde hace varios días están viviendo, acá no han vuelto a sus casas. Le vamos a preguntar a Sonia la dueña, ¿cómo surgió esta medida? Y me mira como diciendo, quedate hasta ahí nomás Freddy, quedate hasta ahí nomás. Sonia, contame cómo surge esto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bueno, nosotros tomamos medidas preventivas antes del protocolo del gobierno, del ministro de salud, porque sabíamos que tenemos una población de riesgo, que son los abuelos. Siempre la tomamos igual a la prevención todos los años en el invierno por las neumonías y las gripes. Los empleados siempre trabajan con barbijo en esa época del año, pero ahora nos hemos puesto más estrictos, porque no podemos permitir y creo que es la forma de prevenir. Prevenir es antes, después ya no hay solución, ¿no? ¿Y cómo decidieron o cómo surgió esta idea para que ellos, los empleados, se queden? Ah, para quienes, por ahí se les pasó el dato. Mis empleados están viviendo acá en la casa con los abuelos. O sea, son gente que tiene familia, que tiene sus vidas, su casa, pero no está volviendo a su casa, Sonia, para preservar la salud de todos los que están acá. Sí, nosotros el día 13 de marzo prohibimos las entradas y las salidas del instituto a toda persona ajena, a lo que sea la institución. Eso es familiares, profesionales que venían a hacer prácticas extras, eso lo prohibimos. Entraban nada más que el personal. Cuando se agravó el problema aquí en Alta Gracia y empezaron a haber casos positivos, decidimos blindarlo al instituto. Le pedimos a los empleados que aceptaron de muy buena fe por el amor que entregan a los pacientes, que por favor se quedaran a vivir acá. Ellos lo aceptaron y acá estamos, desde el 26 de marzo hasta hoy y hasta cuando tenga que ser, los chicos están dispuestos a quedarse con el cuidado de los abuelos. Es increíble lo que hacen. Bueno, les pido amablemente, vayan para allá, así vienen ellos. Y mientras les cuento algo, por acá estaba, anda la cocinera encargada de la comida, sí. Miren, cuando llegamos nosotros, llegó el pedido de la verdura. Esto se queda acá y no se mueve hasta que no se hace, y esto a ver si lo aprendemos en casa también. Porque si lo hacen en un geriátrico, quiere decir que es una buena medida. Entonces probablemente lo podamos hacer en casa. Todas estas verduras que están acá, después que nosotros nos vayamos, que hasta ahora hemos demorado eso porque estamos nosotros, hay que desinfectarlo, hay que limpiarlo bien y recién mandarlo adentro. Obviamente el verdulero llegó hasta la puerta, descargó y listo. No entra más nada. ¿Y cómo se hace el trabajo así? ¿Vos sola encargada de esto? Hola, buenos días. Sí, ingresa la verdura, ponemos un recipiente con agua, lavandina, lo dejamos unos minutos, lo sacamos, lo ponemos a secar acá en esta parte y después ingresa al establecimiento. Y en la cocina hago de la misma manera, tengo que tomar todas las prevenciones y todo. ¿Es cierto que hacen el pan también? Sí. O sea, todo lo que se consume está manufacturado, o sea, se procesa acá. Todo casero. ¿Eso fue siempre así o se extrema ahora? Ahora. Ahora se extrema. Ahora con todas las medidas. Bueno. En marzo. ¿Cómo te llamas? Contame, ¿tenés familia? Sí, me llamo Cecilia, tengo hijos, marido y bueno, nietos. ¿Y cómo haces? Por videollamadas, mensajes. Qué bueno, es increíble. Aprovecho, ya nos tenemos que ir. Decime tu nombre y saluda a tu familia, porque tú estás viendo por la tele. Bueno, saluda a mis hijos, a mi nieto. ¿También? ¿Sos de Altegracia? Sí, soy de Altegracia. Sí. Te mando un saludo muy especial a una tía mía, que me hace el aguante todos los días. Me llama Patricia. Todos los días, hija, ¿cómo estás? Con fuerza. Dios sabe por qué te puso ahí. Y esas cosas que por ahí, a lo mejor en estos momentos, uno es como que dice, guau. O sea, sirven. Te entiendo. Es increíble y está perfecto que reciban esos mismos. ¿Vos sabes Mendoza? Sí, yo soy de Mendoza. Bueno, sí, sí. ¿No lo están viendo en Mendoza Mendoza? No, lamentablemente no, pero bueno, tengo muchos afectos aquí en Córdoba y bueno, simplemente agradecer, digamos, la posibilidad que tenemos aquí para estar al cuidado de los más vulnerables, ¿no? Y es la invitación que uno hace, cuidar a los más vulnerables, que son los ancianos y los niños, y tener todas las medidas de prevención a esa vida y por haber. Bueno, gracias gente, son increíbles. Miren, un detalle con el que no me quiero guardar. Sonia, que es la dueña, tiene a su mamá en un departamento. ¿Hace cuántos días que no la ve, Sonia? 45 días que no la veo ni la ve nadie. 45 días, porque si no se escuchó en el audio, 45 días que no la vea su mamá y que su mamá no vea nadie. O sea, si ella está haciendo eso por su mamá, es lógico que todos ellos estén haciendo esto por los pacientes, por los residentes de este hogar. Estamos en Altagracia, así que yo la verdad estoy sorprendido de lo que hacen. Sí, Freddy, pero un nivel de altruismo. Todo, todo y mucha salud. Freddy, hay que contar, quiero decir, para efectiva, para otros geriátricos. Nosotros tampoco estamos dejando de entrar a la médica, que eso es muy importante. ¿Y cómo hacen? Hacemos medicina por teleconferencia. Eso es importantísimo, porque el médico está en el hospital, está en los dispensarios, todos, están en todas esas partes donde son personas de riesgo de contagio continuo. Claro, nada, sí. Entonces, cuando un paciente necesita una atención por urgencia, que gracias a Dios nosotros no lo hemos necesitado hasta el momento, están todos en perfecto estado, les digo a las familias que se queden tranquilas por eso, se llama emergencia, que viene con todo el kit de seguridad, se lleva el paciente a donde tiene que ser atendido, nada más. Bueno, gracias, Sonia, gracias por lo que hacen, ¿eh? Increíble la historia, Freddy, increíble. Estaba pensando, ¿no? Muchos minutos se dedican todas las noches a aplaudir a agentes de la salud de la República Argentina, y tenemos a esta gente tan cerca, con este nivel de altruismo, con este nivel de abnegación, que dejan por días, por semanas a su familia, no vuelven a la noche, ¿no? No vuelven. Y fíjate vos que si no lo hacíamos visible a través de nuestro noticiero, tal vez ellos siguen en forma silenciosa haciendo este trabajo con tanto amor y con tanto cariño. Ahí los saludamos, ahí las saludamos a todas las mujeres que están ahí en ese geriátrico en Alta Gracia. Realmente una actitud para, bueno, para felicitar y para aplaudir. ¿Por qué no irnos con ustedes y con nuestros compañeros? Gracias, Freddy. A un aplauso, a la pausa, porque creo que realmente ellos se lo merecen, ¿no? Todas las personas que trabajan ahí, que son a lo mejor una muestra pequeña de lo que muchos trabajadores de la salud están haciendo en la República Argentina. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.